Yeah, yeah, King Yara Black, Electrón Magneto, Sistemita Portada fea es una bullshit Tienes más de un millón de fuentes pero ninguna es cierta Solo con un balazo tu mente va a estar abierta Quiero ver si dan más hasta donde se pasman Yo no rezo, llevo el alma congelada como rascas Si el amigo es adversario ya le saco el fallo En lo monetario ya no hay nobles y corsarios Hoy te mienten hasta el código binario Tu rapero favorito no es bueno Es solo un buen empresario Mi desgracia será una parte de la estadística Que usa la burocracia solamente para instigar La ley es una farsa, no es novedad Pero para quien la redacta, que sufra la maldición de cárter Si solo te manipulan para la usura No te dan cura en la estructura No crees que estés a la altura, mami postura No crean a nadie, ni siquiera a mí Políticos, artistas, ciencia, religión, la misma shit Para quien quiere la verdad si no se ve No sabía que hacer, ni el comprador, ni el mercader Es bullshit, lo digo otra vez Es bullshit, lo que quieren comprender Para quien quiere la verdad si no se ve No sabría que hacer, ni el comprador, ni el mercader Es bullshit, lo digo otra vez Es bullshit, lo que quieren comprender Esto es bullshit, mentiras escupen Busquen, escapar de malas, sociedad fatal está enferma Te inyectan el miedo, te dejan, hacemos observar Les mienten, el mundo se acabó en el 2012 Mienten, venganse a los actos y los sacerdotes Mienten, el sistema de vida y el presidente Y noticias dan tu mente con guano Cuantos carnívoros se están fingiendo ser veganos Fijen la NASA, los ONU, la ONU y el papa Inventan zombies, los hombres de Nelly y Corbata Tony gamos farsa M-curry, el canal 7, 9, 11 y 13 se te atrapan Mienten la FP, la NFP, los gigas de internet, la app Y no se vea tan libre que la verdad delito es un y bien Esto es lo que ves con un cochino bate Con que ella tablaca le blaxaban Electrones Black Adam Para quien quiere la verdad si no se ve No sabía que hacer, ni el comprador ni el mercader Es bullshit, lo digo otra vez Es bullshit, lo que quieren comprender Para quien quiere la verdad si no se ve No sabía que hacer, ni el comprador ni el mercader Es bullshit, lo digo otra vez Es bullshit, lo digo otra vez I'm like Mike, walkin' on light Who got it right, plus I speak truth and existence Like it is real life I am really the life force behind your knife Force, I rhyme the right choice Behold, you see my white wars Brigante, palito, when you met me Stop the bullshit, you liar, you not my hand tape El Contente, you pussy, not pucci Negro Blanco, no TV, no Fuji No tri-color, you lie, brother You ain't gotta lie like Greg, my nigga You ain't gotta stutter Salute El Sistemi Chile to Medina, really When you see us in the flesh You should greet us Party and bullshit like Notorious Santiago, like Harman, with more divas More reefers Bantos And bamboos Blind to yourself, knowing what you want No los quiero meter en problemas Porque ya lo están Para nada mi afán Para eso están las armas Tómenlo con calma Y miran que los degollen Tal como destruyen El plano existencial del alma Verán su vida en un minuto Todo en un resumen Un pescado del cardumen Eso es lo que fueron Les vendieron la pomada Y la compraron En retrospectiva de la mentira Nadie se salva Para qué quieren la verdad Si no se ve No sabía qué hacer Ni el comprador Ni el mercader Es bullshit Lo digo otra vez Es bullshit Lo que quieren comprender Para qué quieren la verdad Si no se ve Ya, ya Diciendo mentiras Acá Abuche Jajajaja ¡Suscríbete al canal!